¿Qué es la cooperativa de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es la cooperativa de la Ciudad de México? ¿Qué ha entendido la necesidad de trabajar en esa política como una política de desarrollo de la vivienda que notoriamente sigue siendo uno de los déficits que tiene nuestro país? ¿Cómo esa sinergia ha permitido que hoy el desarrollo de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en el departamento sea tan potente? Entonces, vinimos un poco a conocer ese proceso. Por supuesto que tenemos mucho para aportar, o creemos que tenemos mucho para aportar, y posiblemente parte del aporte que nosotros podamos hacer en todo el país es llevar este modelo que tenemos en Soriano para que quizás otros de aquellos que toman decisiones en el resto del país puedan conocer cómo ha sido esta experiencia exitosa. Porque muchas veces desde el cooperativismo creemos que se sabe lo que hacemos o cómo lo hacemos. Y necesariamente una de las hojas de ruta que tenemos en estos próximos años es estar muy cercanos a aquellos que toman decisión en todas las órbitas del Estado para poder acercarles lo que hacemos del cooperativo. Nosotros tenemos como misión, por el decreto que nos ungió como directores de INACOP y en mi caso como Presidente, de ser los representantes del Poder Ejecutivo ante el Movimiento Cooperativo. Queremos lograr en estos años la confianza con el Movimiento Cooperativo que nos permita también ser los referentes del movimiento en el resto del Estado. En la necesaria relación que tiene que haber entre los distintos organismos del Estado con el Movimiento Cooperativo que muchas veces es difícil porque no se conoce o no haya cabalidad, un relacionamiento muy fluido, nosotros tenemos que ser parte de ese punto. Y con respecto a la gente de jazz a la calle, están saliendo las primeras generaciones recibidas de UTEC y queremos aportar desde la capacidad que tiene el cooperativismo como una herramienta de salida laboral, de formalización de una cantidad de gente que se está formando en música con la importancia que tiene desde el punto de vista cultural, pero además con la importancia que ha tenido y que lo ha mostrado en este proceso de jazz a la calle, lo que puede surgir desde la cultura vinculada al turismo y bueno, en eso nosotros pretendemos por lo menos darles una herramienta más que les permita encontrar en el cooperativismo una ruta de salida.